Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal Allí va, se adelanta, disparo, gol Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición Allí va, detuvo el penal, gran respuesta del arquero Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja y una situación muy favorable Viene el remate, tiró, gol, 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 gol La ventaja es de dos goles Están dos abajo, tiene que marcar si quiere seguir con alguna chance Allí va el remate, se adelanta para el penal, gol Magnífica ejecución, le pegó cruzado, el arquero para el otro lado, gran definición Larga carrera, tiró, gol El arquero un costado, la pelota al otro, gran definición Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche Allí va, se adelanta por el penal, gol Magnífico remate, el arquero fue para el otro lado Colón puede aumentar en dos la diferencia Ahora la diferencia es de dos No quisiera estar en el lugar de este jugador Si lo erra, pierde el partido A ver si le da vida a su equipo con este penal Deliran los hinchas, no hay más tiempo Señoras, señores, final del partido Qué partido tan parejo, mucha paridad No hubo forma de romper el empate Al final estuvieron más certas